Justo cuando terminaba el día, comenzaba la magia. La claridad del sol daba paso al misticismo de la luna. Y en este entorno, decenas de espectadores pudieron asistir a una nueva edición del festival Castillo de Peñas Negras de Mora. Este marco es alucinante, a mí me gusta mucho el castillo. Este espacio es mágico, es para este espectáculo que vamos a ver, para un espectáculo mágico. Es un festival moderno, contemporáneo, que intenta abrirse al mayor número de personas posible y en el que se mezclan danza, música, se mezclan representaciones teatrales, proyecciones sobre las rocas. Y este año también hemos involucrado a las personas sordas en el proyecto y hemos metido la lengua de signos también como parte de la creación artística. Este era precisamente uno de los aspectos fundamentales del retorno del festival, su adaptación a las personas sordas, ya que parte del elenco utilizaba la lengua de signos. Han sido semanas de intenso trabajo en las que cerca de 70 personas han debido coordinarse. Además, un gran número de ellas no había hecho teatro nunca. A veces es complicado, sobre todo para coordinar las horas de los ensayos, pero bueno, la verdad es que todos han estado muy dispuestos a la hora que fuese y a veces ha sido un poco complicado, pero bueno, a mí no me importaba estar hasta la hora que fuese ensayando y ellos tampoco, o sea que no ha habido ningún problema. A razón de tres representaciones por día, este festival ha vuelto a ser todo un éxito. Y es que, además del castillo, fueron otros los lugares en los que se realizaron representaciones relacionadas con la magia y el esoterismo, como es la Casa de la Cultura de la localidad. Bajo el título de Moura Elementa Magia, fueron muchos los que se adentraron en una nueva dimensión, la de lo inexplorado, lo oculto, una parcela a la que los espectadores pudieron acceder, por unos instantes, a escasos metros del enclave más importante de este pueblo. Gracias. Gracias.